Disminuida la velocidad a pesar de que el lector... Bien. ¿Qué pasó? Bueno, acabamos de presenciar un accidente, un 4K que perdió control del auto, mordió el cordón de la veleda y acabó de chocar, perdón, que me da un poco de risa, sobre el tótem que mide la velocidad. Ahí está tratando de retirar el vehículo. El tótem sigue funcionando, ¿eh? Chocó contra el tótem que estamos describiendo, es decir, el tótem municipal. Así que, bueno, justo acá, ahora Pancho Baje está ocupándose de llamar a tránsito y ahí de conectar, es un joven, muy joven la persona que... Bueno, está bien la persona, digo, ahí estoy viendo que se bajó el auto, es decir, no habría habido ninguna herida ni nada por el estilo, por lo que se observa desde aquí, ¿no? Sí, así es, así que, bueno, ahí está acomodando el auto, levantando el paragolpes, que lo sacó completo contra el tótem. Algo pasó que se le descontroló el auto porque mordió el cordón y ahí fue donde se subió y se chocó contra el tótem de la velocidad. Ahí le contamos a la gente, es la rotonda por la que se retoma para ir a Chipoleti, digamos, ¿no? Estamos bien, debe haber entrado rápido, debe haber entrado medio rápido a la rotonda. Ahí estamos viendo cómo los inspectores se arriman.